Quiero saludarlos, decirles que hacer una fiesta con nosotros y sobre todo cuando es con solistas no implica mayor costo. De tal manera que no tengan ninguna duda que podemos hacer una rebaja especial para todos los amigos que tenemos en Facebook. Y de esa manera pues llevar la alegría a una celebración que ustedes tengan a bien invitarnos. De tal manera que todos los amigos que tenemos en Facebook podrían ser favorecidos en ese sentido. No duden en llamarnos marcando el 7307-7455. Con gusto serán atendidos. Gracias por ver el video.